hola chicas cómo están bienvenidas una vez más al canal hoy día como pueden ver en el título de este vídeo vamos a estar probando todos los labiales de la marca tú que son de aliexpress y también vienen en chile de los otros todos porque me están cayendo vamos a ir perdón pero todavía tengo dos de eso preguntan eso no es un resfriado efectivamente no hay un resfriado común un poco es gripe pero no importa este es otro tema y vamos a mostrarles estos labiales que yo quería mostrarse lo hace mucho tiempo vamos a estar haciendo swatches y vamos a estar mostrando en mis labios vamos a hacerlo más cerca toda esta gama de labiales de la marca o tú ya vamos a empezar por los tonos más oscuros hasta los más claritos este es el más oscurito que este es el número no sé si se alcanza a ver no se alcanza a ver pero este es el tono 07 el más oscuro que tengo de la gama de los labiales así que vamos a empezar la demostración para sacar las gafas porque con gafas no no estoy muy bonita que digamos entonces el pincel con ustedes pueden ver es muy delgadito muy fácil de aplicar y vamos a mirar mire ven He perdido la práctica de pintarme los labios como para que queden parejitos, no sé, este es como un color vino o una cosa así, espero que me digan en los comentarios, esto es lo normal, cuando uno ya pierde el training de pintarse los labios, bueno, este es el tono 07, les gusta, bueno, este es un tono, vamos a empezar por el otro que es el menos oscurito, ya, y vamos a quitar este labial, pero para que ustedes vean que lindo queda también Es muy lindo, muy muy lindo estos labiales, se los recomiendo chicas, no duden en comprarlo por favor, ahora vamos a quitarlo y vamos a aplicar el otro tono Ya que no tengo toallita desmaquillante, a usar lo que hay en mano nomás, que es el papel higiénico, bueno, salió, sí, salió A continuación vamos a buscar el tono menos oscurito Ese era el 07 y este que sigue es el 06, así que vamos a continuar con el 06 Vamos a ir de menor, o sea, de mayor a menor, o sea, los tonos más grandes son los más oscuritos, de los más oscuros otros más, ya no sé, ay chicas disculpen, pero es que no puedo reírme mucho tampoco, esa es la gran desgracia, vamos a aplicar este tono que es el 06, este es un poquito más Este color me fascina, este es mi labial, este es mi labial de Otu, este es mi labial favorita. Disculpen si les dije que iba a hacer unos swatch, pero yo creo que el mejor swatch que uno pueda tener es en los labios. Este sería el tono 06, este es mi color favorito. Y vamos a seguir con, nos quedan como cuatro labiales todavía y ahí ustedes van a calificar cuál me gusta más. A mi me encantó, me encantó el tono 06. Ya, entonces, tengo que ponerle gafas, a ver cuál es el tono que sigue después del 06 y... 04, 02, 03, 01 y aquí tengo otro. El 05. Este es el tono 05, vamos a ver qué tal me queda. Este es más suavecito, es más sutil que el otro. Este es el tono. Este es el tono. Este es el tono. Ok. Este, quiero decirles que este también me fascina, el tono 05. O sea, estoy entre, me gusta el 06 y el 05, así que lo voy a dejar de lado. Entonces, habíamos dicho que el tono 05, este es el tono 05. ¿Qué tal? ¿Le gusta? Es muy lindo, ¿no? Eso, hasta el momento, son mis dos colores favoritos, el tono 06 y el tono 05. Entonces, sigamos, nos quedan cuatro todavía. Espero que este video no se haga tan largo. Yo creo que no. Así como voy, yo creo que no va a ser tan largo. Como que se me corrió un poquito. Ay, estas cosas. Son gases del oficio, chicos. Ahora, siguiendo con los labiales, y vamos a, cinco, ponlo en cuatro acá. Este. Este es el tono 04, así que este lo vamos a estar probando. Este es como medio, no sé si lo ven ustedes, como medio naranja. Lo malo es que no tiene el nombre del color, pero sí tiene la, el, el número. Y se pueden quedar por el número. Y eso es mucho mejor. Ahora vamos a probarlo. Este es más clarito que el 05. También se ve muy lindo, ¿no? Muy lindo. Esto. Estos labiales sí valen la pena, chicas. Estos labiales Servirían como para Sacarse pura selfie Y hacer videos Porque Para salir a la calle Ir a mostrar el labial Que uno tiene No No se puede Más encima que estamos cubiertos con la mascarilla Peor todavía Tampoco se puede ver Así que Este es el tono Cero Cuatro Yo tiro eso Es que Para que se noten mejor Ven el brillo que les da Es espectacular Este es el tono 04 Y me encantó también No les puedo mentir Me encantó Es que Vean ese brillo que quedan los labios O sea Ningún otro labial En esta tierra En esta tierra Con gloss Incluido Deja los labios así como jugositos Ningún otro Solamente estos que yo estoy probando ahora Que son de la marca O tú De Que quedan Ahí yo creo que ustedes me digan El veredicto ¿Cuál le gustó más? Ah No se preocupen por mis labios Me he estado Aplicando Una ¿Cómo se llama? Un plazamo labial Todos los días Para que no se me resequen Porque con las mascarillas Se me resecan mucho Y entonces Seguimos con los últimos tres Que me están quedando Y vamos con el Siguiente momento Este ¿Cuál es este? Este Este es el 02 Si no me equivoco Ok Este es el 02 Este es el Este es el 03 Y este es el 01 Ya Ahora lo encontré Este es el 03 Ok Vamos a probarlo Vamos a probar El tono 03 Mmm 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 es como un café chocolate o algo así qué tal el tono 03 y este es el tono 03 ustedes dirán qué niña tan besucona pero es la verdad me encanta este besucona me encanta este color también o sea, me gustan estos ojos en realidad pero yo ya elegí mis dos colores favoritos este es el 03 ok este era el tono 03 y vamos con los dos últimos vamos a sacar esto cuando uno está confinada lo único que puede hacer para entretenerse aparte de ver televisión es hacer videos o sacarse selfies ya entonces seguimos con el tono este es el tono 02 es como muy oscurito también así que vamos a ver qué tal es me van a disculpar pero yo perdí el training de todo esto de cómo editar y todo eso hace mucho tiempo que se me olvidó por eso el video pasado está sin música y encontrar un buen editor me ha costado un mundo pero encontré el open shop que es bueno ese no tiene marca de agua ni nada este es como medio naranja como medio color mandarina ahí está también queda muy lindo chicas guau este es el tono 02 que yo creo que le vendría como a todo tipo de piel y lo genial es que hacen que los dientes se vean blancos como una magia este es el tono 02 chicas también se los recomiendo busquen esos labiales chicas busquenlo busquenlo no se van a arrepentir de verdad y vamos al último recuerden comentenme acá abajito cuál tono les gustó más y cuál se me ve mejor al tono 01 este es como ciruela parece no sé si ah que coro que no te va a hacer el otro ¡Suscríbete! Bueno chicas, este es el último tono, que mirándolo bien, es que en el envase se ve como muy, muy oscuro, pero los labios se ve distinto, se ve muy, muy lindo. Y chicas, cuéntenme, ¿qué les pareció esta demostración de todos estos labiales que les acabo de mostrar? No se ven preciosos los labios, con un gloss como jugoso, como los labios jugosos, una cosa así, se ven muy, muy lindo. A mí me encantaron todos, pero yo me quedé con dos, voy a decir si o tres o cuatro, si no sería mucho, pero estos dos han sido como mi favorito en este minuto. Y no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó? Cuéntenme, ¿qué tonalidad les gustó más? ¿Qué número de labiales les gustó? ¿Les encantó? Cuéntenme, comentenme acá abajito, en los comentarios, ¿cuál fue el que les gustó más? ¿Cuál fue su favorito? Y si se los comprarían también. También denle like a este video si les gustó, compartanlo en todas sus redes sociales, suscríbanse, que es muy importante, porque ya me falta mucho, muy poquito, como para llegar a los mil suscriptores. Y ahí yo voy a hacer una muy, 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 muy buena presentación y una muy buen video. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, de compartir, de comentar y de suscribirse. Ah, y activen la campanita de notificaciones en donde dice todas las notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que yo suba videíto nuevo. Y les mando un saludo muy, muy, muy grande a unas muy queridas amigas de mi otra aplicación de Lucky, a mi amiga Magaly Marí Diez. Un beso enorme, amiga querida. Muy tu obrigada por su cariño y por su amistad. También a tío Adilson, muy tu obrigada, tío, también por vosotros. Ay, disculpen. No me puedo agitar mucho. Pero bueno, tengo muchos amigos ahí en Lucky que me han apoyado un montón. Y... Quiero que todas mis chicas y amigas de todas partes... Ay, disculpen. Pero en un minuto, chicas. Se me secó la garganta. Voy a morir. Cagó el video. Les pido mil disculpas. No sé. Pero no me puedo quitar mucho tampoco. Hay que se secar la garganta y molestar un montón. Pero bueno, espero que hayan sido comprensivas. Y... Decirles que a todas las quiero mucho. Que sigan apoyando a este canal y a esta familia para que siga creciendo. Y... Por favor, cuídense mucho. Usen sus mascarillas. Reutilicen. O sea, las mascarillas que estén usando, por favor, después bótenla. Ocupen otra. Los guantes también, bótenlos. Ocupen otros. Lávense las manos con mucho jabón. Abríguense mucho alcohol gel. Que eso es muy, muy importante para su salud. Aunque estén en donde estén. Yo pensé que no iba a caer con esto. Me contagie en mi trabajo. Pero bueno. Nunca pensé que me iba a pasar, pero me pasó. Lo bueno de todo es que no es tan grave. Estoy en un proceso. ¿Cómo que se llama? No sé cómo se llama. Pero muy... Pero bueno. Eso. Más o menos. Así que... Quiere decir que estoy como en una fase de 11 días. Va a estar después en... En alta. Eso. Va a estar en alta después. Bueno. No me tengo que agitar mucho. Y ahora sí me despido. Enorme. Un beso grande. Fuerte, fuerte para todas. Por favor. Disculpen mi estado. Esa toca. No me la esperaba tampoco. Y recuerden. Cuídense mucho. Que es muy importante. Besito a todas. Y las quiero mucho. Y por favor. Cuídense. ¿Ya? Y nos estamos viendo en un próximo videíto. Chau.